Oigan, señores, el tren Oigan, el tren caminar Oigan, señores, el tren Oigan, el tren caminar Parece que va llegando al puerto de Mazatlán Parece que va llegando al puerto de Mazatlán Al pasar por Sabotití Me dijo una muy bonita Al pasar por Sabotití Me dijo una muy bonita Me dice el señor, me lleva allá Traigo mi maletita Me dice el señor, me lleva allá Traigo mi maletita Señora, no me la llevo Porque tengo a quien llevar Señora, no me la llevo Porque tengo a quien llevar Hasta lloraba la ingrata Porque se quería embarcar Hasta lloraba la ingrata Porque se quería embarcar Oigan, señores, el tren Oigan, el tren caminar Oigan, señores, el tren Oigan, el tren caminar Parece que va llegando al pueblo de la piedad Parece que va llegando al pueblo de la piedad Oigan, el tren caminar Oigan, el tren caminar Pienso Cuien significa un sueño Ciencias son las de la piedad Que Él han convertido mucho Kajam Bінso Gracias por ver el video